Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Eltenrin Y... He estado haciendo unas cuantas pruebas y... Joder, hablando mal y pronto Va a costar un huevo Y parte del otro Ya os lo aviso, eh Tenemos un buen daño Como la de la espada, vamos a ir a una espada Yo creo Así que, va, vamos a por ello Va Vamos para allá, por cierto Como tenemos el problema del tonto este de la entrada Nada, vamos a bajar Voy a ir así, ¿vale? Ah, por cierto, este me ha hecho casi que me maten Prácticamente aquí en la entrada, ¿sabes? Porque atraviesa El tío atraviesa con la espada No tengo runa Vale Coño Vale, no vale Y me mata No vale, no vale, no vale Creía que, digo, me ponga a su espalda no girará tan rápido Pero sí, sí que gira rápido Joder, ¿cómo es que sí gira rápido? Pero aunque utilice la invocación para entretenerlo y tal Yo creo que me rellenta el pavo este A no ser que utilice al... Al... Al minotauro ese Porque creo que el minotauro ese es como arquero O algo así Y entonces puede atacar de lejos O sea, lo podemos dejar lejos y ya está Vale, la primera en la frente Buah, qué delay Toma, tonto ¡No! Buah Me ha pillado Me ha dejado tomármela por lo menos Joder Vale Me la he comido de vellón, eh Vale Imagino que tendrá segunda fase Como todos estos pavos, ¿no? Le meto buen daño, eh Que le he metido tres cargados No, 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 no Me pilla siempre cerquísima ¡Uf! ¡Ah! Perro Después me tomo un chupito Y ahora me tomo otro Toma, otra ¡Uf! Le he fallado Pues esa no Me he tirado trescientos, eh ¡Uf! ¿Qué pasa? ¿Segunda fase ya? ¿En serio ya? ¡Oh, oh! ¡Es Monkir y Luffy! Toma ¡Ay! Vale Joder, que la fallo toda ¡Uf! ¡Uh! Eso no me gusta Eso no me gusta Estaba, estaba sin estamina Yo creo, ¿no? Puede ser Es que la putada Es que esta por encima Viene muy bien Me aumenta un poquito El daño Y encima hace que Vaya regenerando vida Que viene bastante bien Míralo A que me da Toma, Gati ¡Ay! ¡Ay! Pues ya estaría ¡Joder! El intento de antes Ha estado bien Pero nada No, no Me queda mucho Me queda mucho Para aprenderme Todos los combos De este tío ¡Coño! Buena Pues empezamos bien ¡Perfecto! Mira 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 como atravesaba El ataque suyo Del otro ¡Joder! Va, total Estoy a un toque Pues a un toque estoy Si es que me da lo mismo Ya me he empezado Jodiendo el de fuera Si antes me he quedado Con dos viales O algo así Para llevarlo a la mitad De la vida O sea que flipas Que nada Que el tío Te tiene que dar una hostia Porque se le antoja a él Mira lo que sigue pegando ¿Eh? Toma Ahí Uf Toma Vale Chupito ¿Me tiene el fuego? Ahí Ahí te he pillado Vale Se me desbloquea Otra vez tío Que asco da eso Otra más Puedo Creo que puedo hacerle una más Si no la fallo Puedo hacérsela No No le he contado No tengo manas Para hacerla Uff Oh 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 Que viene Que viene Que viene Tío Está feo Que vengas encima Uff ¿Por qué me he quedado Más bajo de su altura? Oh oh Eso no me gusta No Efectivamente no me gusta Me quiero Me piro Me piro Me quiero curar Vale Que miedo Cuando ha pegado La hostia Esa así embarrido Madre mía Que me la como siempre He metido una buena Viene 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 Uff Gracias a Dios No Es estaquilesa Tío Digo Ahora que va viniendo Me da tiempo a ponérmela Pero no Me tiene que meter el golpe de salto Que es estaquil Vale Me da tiempo a ponerme esto Ahí Por meterle el sangrado A ver si se lo meto pronto Ah Hijo de tu madre Ahora sí Me falta uno más Ahí está No Ahí está Ahora sí Vale Pasa de fase ya Un poquito pronto También te lo digo Ay Que me ha dado la vuelta En serio A ver Tiene sentido No pero Vale Ah Que mal Que mal Que mal Que mal Timing Tío Vale 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 O sea Si puedes atravesar eso Cuando pega vueltas Si lo puedes atravesar rodando Eso Eso es buena mierda Pero por lo menos ganó la parte de velocidad de ataque Y me da Vale Vale Chulpito al canto No puedes empezar con el salto Como siempre Bueno Hemos empezado fatal Nada Nada He intentado rodar a través de él A ver si podía Pero nada Imposible Me voy a coger esto Que me molesta Eso Tú empiezas con el salto Que es lo bueno No Vale Ay Me ha dado Toma tonto Problema que ahora tengo que recargarlo todo No 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 Tío Tenía que haber rodado hacia adelante En vez de hacia atrás He intentado Rodar para ganarle distancia Y podré hacer Luego tomarme la pot Y de mana Pero nada O sea Más o menos El tío de fuera me mete Lo mismo que este No Me da Bueno Por lo menos me ha dejado meter la espada Vale Ah Quería rodar antes de que se tal Pero no No he calculado bien el tiempo Digo Salgo, ruedo Y esquivo el ataque Pero no, no ¿Me llega? Creo que sí, eh Míralo Toma ¿Qué te ha parecido eso? Déjame que te vete al hacer rápido Vale Me queda una, eh Ahora No Ahora sí Porque ha tardado una más en recibirla No Ahí me ha dado Me ha dado de refilón Pero me ha dado ¿En serio ya? ¿Pasas de fase? No No Tío O sea O sea Con tres les túneles Hay veces que necesito meterle cuatro Eso no lo entiendo No No, no Pero si estoy dándole a rodar Por favor Juego Me jodas Vale Esto es lo que quería haber yo hecho antes Bueno Venga, hombre Ahora No No, tío No lo stuneo Eso no lo entiendo Hay veces que le metes Le metes dos Tres stuns Y se cae Por si acaso Toma Una de primeras ¿Otra? ¿Haces algo o qué? Otra de segundas Ya llevo tres, ¿eh? Y llevo cuatro, tío Y no se lo meto Vale Eh, quieto Mira Le ha metido el sangrado Le ha explotado el sangrado Uf Pasa de fase Uf Que viene, que viene, que viene Vale Vale Perfecto Uf Que suerte he tenido No Se me acaba la suerte Tengo que dejar que regenere un poco Ganar distancia Y curarme No me deja ganar distancia ¿Eh? ¡No! Quería rodar hacia afuera Y rodé hacia el lado ¡Ay, vamos muy bien en esta, tío! Mira, el que cabrón te intenta dar No, me va a dar Me va a dar Bueno No, tío Porque roedo hacia afuera Tiene que haber rodo hacia él Lo que son Son puñeteras esponjas de vida Porque lo que es daño O sea, yo entiendo un dios Como una criatura Que te podría partir Por la mitad de una hostia ¡Ay! Ahí está Al suelo Ahora sí Y le mete sangrado y todo Nice Le entra todo, chaval No he llegado ¡No! Me la como Me la como de bellón, tío Tarda un cojón y medio En tomarse la poti, eh ¡Uy! Bueno Nada, nada Mucho delay tiene ese ataque Y yo no me los leo todavía Hostia, el RNG de antes Ha sido muy bueno, eh O por lo menos a mí me da la impresión De que es imposible Ahora sí Vale Vale, ventilador Fuego Eso es Me tienes que dar tiempo Que me lo tome Vale Otra de fuegocito Otra por aquí ¡Ah! Y no cae el tío, eh Ahora cae ¡No! Toma, otro sangrado ¡Ja, ja! ¿Cómo te están los sangrados, eh, compañero? Me da Y me da, tío Venga, vete para allá con el ventilador Que le necesito una poti Y necesitaría también Ponerme lo del fuego ¡Uf! ¡Corre! ¿Qué hago? ¡No! ¡No, no, 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 no! A esta sí que me la como Tío, con los fuegocitos, eh ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué soy tan gridier? Míralo lo que le quedaba de vida Con el sangrado Me lo hubiera hecho A ver si me deja tranquilo Por si acaso voy a rolar Míralo Tenía la esperanza De que saltara Pero saltara Primero Luego Luego que me calentara El otico Hombre Está feo eso Me dan ganas de pegarse un tiro, eh Vale Vamos a ponernoslo ¿Por qué? Toma Vale La primera bien ¡Uf! Tu padre Larguilucho ¿Para qué miras para otro lado? Que estoy aquí Y que no le estuneo Y que no le estoy estuneando ¿Por qué? Estoy en no hit ¿O casi? Porque mira para otro lado No lo entiendo Como si de repente Perdiera el focus en mí, ¿no? ¡Ah, tío! Nada, nada Ese no me lo termino de ver Como va, eh Me lo he comido ya Un par de veces Vale Entramos Vale 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 La primera te la llevas Y yo también ¡Uf! Le dan dos ¡No! No le he podido meter el golpe gordo Tío, qué pena Bueno, ¿qué haces? ¡No! Este era el ataque Que no quería que hiciera Este ataque lo tienes que hacer Luego, al final Cuando ya hemos terminado O sea, cuando ya pasas A segunda fase Este ataque está muy bien Ay, qué bien ha ido Esa de antes, tío Bueno, ¿qué? Bueno, pues yo me tiro esto Y recemos Porque no te dé Por tirarme a mi fuego ¡Coño! Bueno, pues ya estaría Pues ya hemos hecho Todo lo que teníamos que hacer ¿Sabes? Creo que también es una putada Bien Buen comienzo Ahí te he pillado Me ha dado la hostia Por cierto Pero, ¿por qué no? Vale Quería hacerle el Un desenvainar Pero va a ser que no Y vaya tarde Tiene que haberme tirado Para atrás Si pega el golpe Al suelo Casi nunca viene O sea, casi nunca Le da tiempo A llegar a por mí Ahí vamos bien Muy bien Ah, esa me ha pillado Ahí te he pillado bien Yo a ti Ahí te he pillado Genial Además le ha entrado El sangrado y todo Necesito curarme No ha entrado todavía Segunda fase Lo cual es bien Uf Lo he pillado de repilón Vale Ya entré Segunda fase Me gusta más Cuando haces El molinillo Me puedo yo Quedar pegándote A ti No sé cómo Me he escapado De todo eso También os lo digo Vale Vale Huimos Uf Que delay Tiene la madre Que lo parió Que delay Tiene Vale Ese delay Solo lo tiene En segunda fase Hostia Que buena Era esta Que buen intento Era este Me vas a tirar Al fuego ¿O qué? No me va a tirar Al fuego Me tengo que poner esto Hijo de perra Hijo de tu madre Te has pirado Pero no Si te la ha llevado Chupito Si Te castiga Cada vez Que te curas ¿Eh? Ay Me dio esa Me ha dado Le estaba dando a rodar ¿O no? No lo sé En esta He de reconocer Que no tengo claro Si le estaba dando a rodar ¿Eh? No te deja No te deja ese hueco De espacio Para ti Ah Mentirador Ahí te he pillado Ahí Estalla Ensangrado Un poquito más de vida Vale Me meto esto Pasa en la segunda fase Vamos genial Pero no vamos Vale Viene muy rápido No Uf Hijo de tu madre Uf Vale Ahora que me da tiempo Aunque me tire Como ha hecho un dash Él Hijo de ¿Sería eso normal? No Vale Que pesadito Que eres con las llamas ¿Eh? Ah Nada 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 Es muy pesadito Con las llamas ¿Eh? Es Llama 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 Esta vez se ansia mucho Con el tema de lanzar bolitas De fudo ¿Cuánto dará de...? Uy va ¿Me dejas? Si me deja Que majete No 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 lo está haciendo Pero hazlo Tío Nada 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 Me he intentado Ensear Digo Buah Le meto Y ya está Digo Está mucho haciendo el tonto No, no Ha sido darle Al desenvainar Y en cuanto le da al desenvainar Se empieza a poner nerviosete Yo hago esto ya Por si acaso Ahí Tres rápidas No No Me la Me la llevo Ahora esta Si que me la puedo Gracias Vale Ahora si que entra en segunda fase No Todavía no 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 Me ha pillado Creía que no iba a ser No sé Cuando he empezado a mover el bastón Pensaba que iba a hacerlo Del remolino este hacia adelante Y digo Buah Perfecto Pero no, no Era para hacerme el combo Me cago en Al ponerte ligero en la espada Hicieran menos daño Pero Gastará menos mana Buah Pues ya estaríamos Creía que iba a hacer eso Antes Cuando me he tirado a él Como un puñeterísimo loco No me tires fuego Ahora 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 tírame lo que quieras Ah Vale Perfecto Chupito Fuego Vale Genial Y que no le doy Y que no lo tumbo Ni queriendo Cuatro se ha llevado Seguida Prácticamente Y no lo tumbo A ver compañero Déjame ponerme esto Es que me agiliza mucho las cosas Me flipa Que pasa al lado de mis runas Y se ilumina él No Creía Creía que iba a hacer otro ataque Vale Ahora Chupito para el body ¿Tumbarás? No No se tumba ni queriendo Y ahora el último Ah Pues ahora no lo pegas el último Tócate la nariz Vale Gridier Si es que soy un greedy Es que soy un greedy Conforme empieza a volver No hay que darle ningún golpe más Hay que preparar Madre mía ese combo Chaval Pero yo creo que había Había tres con el Con el margit Que eran todavía más cortos Que con este Mira que ha habido Algunos tres con este Que han sido Nah Ahí Ahí te he pillado Oh Ese Digo Digo Me da tiempo A esquivarlo Digo Perfecto Lo voy a esquivar Genial Me esquiva una mierda ¿Sabes? Voy a rodar por si acaso Voy a ponerme esto Vale No quiere saltar Se me ha olvidado Se me ha olvidado Como se lucha Ya contra este tío Mira 1700 runes Este ya empieza a merecer la pena Un poco cogerlo Sobre todo si me como Sus combos enteros Vale Perfecto No me hagas eso Nada nada O sea Me sigo llevando dos golpes La idea es Uno de esos golpes Que se supone que son Automáticamente insta kill Sobrevivir a uno de ellos Ese es un poco el concepto Vale Tiene que poder No Lo he hecho mal Me la llevo Y merecida No te Bueno Le he pillado por lo menos Aunque sea de refilón Y te he tumbado Perfecto Nada Quería rodar Pero no Parece que no El concepto de rodar Parece que no está en mis planes Vale Vamos a hacer esto A ver Viene muy bien Lo del hemofuego No le he pillado Ahora si Chupito Oh vale tío Tío Nunca sé cuando va a hacer Lo de la ruletita Aún así también Ahora que lo pienso Lo he hecho mal Pues si de repente Hubiera hecho el ventilador También me hubiera reventado Vale Esto así Y así Ahí estamos Perfecto Dime que caes Ahí está Ahí está Madre mía 1500 Le he metido el sangrado Cuidado Vale Ya pasa a segunda fase Y yo No tengo seleccionado Lo que debería Mierda Que pena No haber estado cerca Para hacerla bien Vale Cuidado que la tiene El otro ataque Que es bastante bestia Madre mía Las combinaciones Que tiene ahora Chaval Es que como no lo pillo Como cuando pasa Segunda fase Me mata instantáneo Tampoco he tenido tiempo A ver todas las combinaciones Estas que tiene Molaría que hubiera una Que fuera veneno Ni hemofuego Ni hostias Veneno Vale Ventilador Ah Me ha dado No me ha dado tiempo A huir Ahora sí Y te pillo por los pelos Buena hostia Vale Ahora pega la hostia Se ha embarrido Me gustaría que hiciera El ventilador Esta Uff Que suerte Hemos tenido Que haya salto Hacia atrás Ven lo que os digo Como depende Del RNG Un montón Cuidado Que tiene ahora El otro ataque Y es chungo Vale Se me ha acabado Lo del hemofuego No Me ha pillado A bocajarro Me pega Me pega Evidentemente Porque me las castiga Todas Si hombre Si Ahora te lo miro Aguanta Volvemos Ahora el barrido No Gritty Gritty Uff Que suerte Estoy teniendo Ay Me ha dado No ¿Por qué le da A rodar Tío ¿Por qué le da A rodar Si no le doy A rodar Lo mataba Mira lo que Le quedaba De vida Si llegas A seguir dando Golpes Me hinchaba Coño ¿Me da? Si Coño Con el ventiladorcito Me ha acercado De más Mierda Me ha acercado De más No termino De ver muy bien La distancia En ese momento Cuando está Haciendo Lo del ventilador No sé exactamente Hasta donde Alcanza Voy a rodar Míralo Yo sabía Que tenía que rodar Una por aquí Bueno pues Me voy a curar Si te vas a poner así Me voy a curar Vale Para atrás Salta Vale Vale Uy Esa no me la había hecho Ahí te he pillado Bien Sangrado Y el guantazo Gordo Vale Me meto esto Así entre pecho Y espalda Vale Vale Hemos tenido suerte Con el RNG Vale Hay que alejarse Porque pega el barrido ese Y yo No lo veo venir Otra vez Que nos alejamos No No Muerto 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 Lo he visto tarde Tío Lo he visto tarde Que empezaba a lanzar El fuego ese negro De las narices Lo he visto tarde Tío Perdona Perdona Pero es que tu Cuerga me ha dado Un guantazo Dame un segundo Vale Vamos No parece que haga mucho el cambio ¿Eh? Uf Y me he matado Vale Pues al crítico este Sigo sin sobrevivir ¿Eh? Vale Bien Cuando abres así Es perfecto 792 Creo que he quitado un pelín más ¿No? Ay Ah Que son 4 5 6 7 ¿En serio? Un combo de 7 Que tiene aquí el amigo Bueno Voy a empezar a lanzarle Bolas de fuego también Joder Me ha hecho Dos saltos seguidos Cuando el RNG Sale raro Ya te puedes pegar un tiro También es verdad Que las dos Que está a punto de matarlo He tenido un RNG Muy bueno Y la he cagado yo Tírame una bolita Pues me pongo yo esto Vale Toma Madre mía ¿Puedes hacer esto más rápido? Ay Me ha dado Tío Que le habíamos hecho genial Para abrir Era una apertura perfecta Podemos ir más tranquilos Está a la distancia justa De que no lo loqueen Instantáneo ¿Eh? Sí Y ahí como se quema Hijo de tu madre Cómo me ha visto Ahí está Para atrás Ahora no le apetece caerse ¿Eh? Os habéis dado cuenta Ahora no le apetece caerse Nada Que no lo tumbo Ahora no quiere tumbarse Te piensas caer en algún momento Hijo mío Nada No le apetece Hombre Por fin Media vida Te he quitado ya Vale Ahora va a pasar A la segunda fase Aprovecho para hacer esto Vale Mierda Qué pena Que me haya pillado lejos No hubiéramos empezado muy bien Porque va con menos de media vida Hostia No Me hagas el ventilador Ese tío Que eso Hemos cambiado de fase No sigas haciendo las mismas mierdas Cambia Quédate con las nuevas Por ejemplo esta Está muy chula Me matas también Y he gastado Todo el puñetero Mana Vale Hijo de tu madre Vale Genial Ah Qué asco Que da Y que no se quiere caer Como antes Y que no lo pillamos Y me ha dado Y me vuelve a dar Por supuesto Muy bien O sea Cuántas veces le tengo que dar Con el desenvainar Para que se caiga Porque hay veces que se cae En tres Otras en cuatro Pero es que ahora le estoy metiendo Todo el puñetero mana Que tengo Y no lo tumbo Le he metido el sangrado Y todo Y no le hemos Y no lo habíamos tumbado No Ahora No Tampoco Llevamos tres Y me mata Tío macho En serio Por Dios Cáete No te digo que te caigas a la tercera Pero cáete a la cuarta Por lo menos Macho Que una cosa que esté bien Que estoy contando Aunque te voy a tumbar Me la juego Y lo único que consigo Es llevarme un guantazo Que me mates Vale Espadita de fuego Pero tío Que le estoy dando a rodar Ah bueno Claro Si mantengo el gatillo pulsado Hace la animación De volvérsela a poner Aunque le vuelva a dar a rodar A ver tú colega Cuéntale un par de cosas Macho Que no son formas De recibir a la gente Vale Si Ahora te lo miro Hijo de tu madre Que asco que das Que asco Que puñe Te lo das Tío Que no sé Por qué me he ido Para adelante Si evidentemente Tenía que irme Hacia atrás Pero no sé Me he dado para rodar Hacia adelante Y ya está No Sois un normal Sois un normal Vale Que me pasa tío O sea He pasado de hacer Dos intentos cojonudos A no dar ni una Me pongo esto Y dos manos Que antes creo que no iban Ni a dos manos Vale Vamos bien Y vamos Genial No Vamos a ir bien ahora Bien Gracias Cuatro O veces lo he tenido Que tirar Vale Entra en segunda fase Es relativamente fácil Meterlo en segunda fase Vale Buf Que suerte he tenido ahí Que puñetilísima suerte He tenido ahí Ahí Gracias Ahora nos alejamos Vale Voy a quitar esto Porque ya me está molestando Vale Estoy lo suficientemente lejos Para que no me dé Perfecto Muy bien Estamos teniendo Ahora mucha suerte Así sí que sí ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? ¿Por qué? Uy Hijo de su madre Cuando te engancha Hacia ti Él automáticamente Te lanza el otro ataque Para que sea Está aquí A la zona de morir Nada Lo he hecho ya todo mal Ya cuando me lleva el golpe Ya me he puesto nervioso Ya no sabía qué hacer A este juego sobre todo Que ya me concentre más hablando Joder tío Esto me refiero tío Es que son cosas Que he hecho 20 veces Que me he enfrentado 20 veces A ese movimiento Y 20 veces que no me ha dado Ahora creo que entiendo un poco A los no hitters Cuando dices lo del umbral De esto de un PB Que luego te empiezan a dar Bichos que no te habían dado nunca Pues me empiezan a dar ataques Que no me he dado nunca Coño Vale He tenido suerte No sé cómo Pero me ha salido Ventilador de las narices Y no lo tumbo No es que hijo mío Contigo tengo que hacer esto Y nada Que no lo tumbamos Tengo que curarme Ahora Se me ha ido hasta el hemofuego No lo he conseguido tumbar aún El ventilador de los huevos Tío Que asco de ataque En serio Ya lo que cabrón Que es Que es un asqueroso Vale Bueno Pues nada Le hemos dado un golpe Vale Tío Para volver a donde estaba Vale Sobre todo para Segunda fase Si llego a estar en ella Madre mía Ahora Chupito Joder tío Pero por qué no ruedo hacia él Y ruedo hacia atrás Por qué ruedo huyendo de él Si sé que va a pegar el salto Me he puesto lo del Lo del curarme Y lo de la bola de fuego Porque ya una vez llego a la segunda fase No suelo meterle tantos cargados Intento meterle alguno Pero ya voy más a básicos Ahora El problema es meterlo en la segunda fase Porque parece que no se quiere meter Ahí estamos ¿Quieres entrar en segunda fase o qué? No No quiere entrar Lo cual me parece perfecto Ahora entré en segunda fase Porque lo ha decidido él ¿Eh? Vale Esta es la que quería yo Pero tío Pero rueda Esta es la que quería yo Si rueda Si no rueda No me vale Vale Entra rápido Joder 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 Tío He estado huyendo He estado huyendo Cuando ha decidido hacer Toda la animación de salto Tío ¿Sois un normal? ¿Se ve que sí? Me está poniendo a prueba A ver si ruedo bien o qué Es que estoy intentando salir del hueco Tío Pero no hay manera Es imposible salir del hueco Que podría ser lisa la sala ¿Sabes? O sea Igual de pequeña Quítame los huecos Y me ayudas incluso Si me quitan los huecos Y me dejan la sala Del mismo tamaño Pero sin huecos Me vendría mejor Toma Te la llevas Por listo Me va Dos Y esas no sé cómo han esquivado ¿Tres? Nada No se quiere caer Bueno Puedo estar llevando una por la espalda Semi cargada ¡Hombre! ¡Te has caído! ¡Qué detalle por tu parte! Venga Entonces lo hace No Ese no me gusta Hazme el ventilador Ahora es el momento De hacerme el ventilador De lejos Parece que me haya visto venir Gracias tío Eres un majete Vale ¡Fuera! Hijo de tu madre Ahí Vale El que quiero No me lo hace Ahora Ahí está ¡No! Lo he fallado Tío ¿Qué me estás contando? Sí hombre Sí Ahora te lo miro Voy a tomarme un chupito ¿Cómo lo ves? Me daba miedo Por lo que pueda Alargar los combos Ahora Pues no sé cómo de largo Pueden ser ahora Pero ¿Por qué me he comido eso? No me esperaba que saltara O sea De hecho lo he visto saltar Y digo No está saltando En mi cabeza se estaba alargando Yo estaba esperando a ver Si se alargaba Para pegar el golpe Por hacer el ventilador Te pones muy violento tú Míralo Ya lo tengo aquí Vale No me esperaba ese Casi siempre me pega O los tres golpes Así seguiditos Con el pincho O Pero que se ponga A dar vueltas Creo que me lo ha hecho Muy poquita a veces No me lo esperaba eso Antes me ha matado Tu colega ¿Qué opinas tú de eso? Vale Buen golpe Nada, nada, nada Me ha ansiado Me ha ansiado Por darle un cargado Que ni siquiera iba a suponer Que lo tumbara Que es lo peor Porque si hubiera supuesto Que lo tumbara Pues igual Me dice primero En vez de ir a por No sé por qué iba antes Pero en vez de ir a por uno Fui a por el otro Me lo cargué en nada Y se acabó Hijo de tu madre Es que eres un hijo De la grandísima Eres un hijo De la grandísima Venga va Haz algo Salta Toma Tres llevas ya Y no te has caído aún También te lo digo Y me das Dios El alcance de ese salto Nunca lo veo Pero tendría Solo por verlo en el aire Tendría que intentar rodar Hacia él Solo por verlo ¿Me dejas ahora? Sí Gracias Hombre Que bien Que rápido Y encima no ha cambiado de fase Eso me viene perfecto Ahora sí que he cambiado Vale Pues ahora chupitazo Vale Eso ha salido muy bien Bueno merece la pena Quedarte en el centro ¿Eh? Me dan a mí Un miedo En los combos Que pueda tener ¡No! Hacia él Hacia él Hacia él No en contra No a favor de él Hacia él ¿Me dejas? Gracias Majete Vale Te caes Perfecto Perfecto Por greedy Por greedy Me lo merezco por greedy Por cierto Vale 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 Tiene que ir Roda hacia él Otra vez Para meterle otra Ahí está Nada Nada No hay manera Nada Nada O sea No hay manera Los golpes que tiene Así que te pilla Estos que haces rápido Son lo suficientemente rápidos Para que no te dé tiempo A escapar Si te llevas uno En vez de venir a ese nivel Venga igual al ciento y pico ¿Sabes? Igual ahí aunque quiera Es que no te puede ni tumbar Con esos ataques Aunque te haga mucho daño Uff Y tal vez lo había vuelto a hacer mal A este ataque me refiero Hombre Que rápido ¿No? Así da gusto Vale Vale Entro en segunda fase Yo me tomo esto Hago esto Vale El ventilador Qué pena No has metido allí cerca Voy a coger mis no runas Que siempre gustan Vale No Pa' atrás Ahora sí Pa'lante Madre mía Las vueltecitas Que pega No ¿Por qué huyo hacia él? ¿Por qué huyo hacia él? No ¿Por qué huyo De él? Tenemos que escapar de este Y del otro ¿Sabes? Ay Ahí me puedo llevar una Ahí me puedo llevar una Esa me la puedo llevar Si estoy full vida Pero como en este caso No estaba full vida Pues es Muerto Como digo Me gustaría aprendérmelo ¿Me dejas? Sí Es majete Esta ronda Vale No No es tan majete Como decía Le he dado a rodar Pero no sé Si es que le he dado tarde O O el tiempo de la animación Igual no lo sé No sé Pero no No me ha dado tiempo a rodar Ya lo habéis visto Y ahí está Ahí reside todo mi problema Que creo que estoy pulsando botones Y me están fallando Pues ya os digo yo Que cuando os digo que pulsa el botón Lo he pulsado Así me gusta Tú recula Ya llevas tres Y todavía no te has tumbado Eso está feo Cuatro Y sigues sin tumbarte Tío Que llevas cuatro Macho Que llevas cuatro cargados Quieres tumbarte De una vez Que te pueda meter El golpe crítico No No es que me aumente La estamina Me aumente La regeneración Hombre Hay que caer Hay que darle súper rápido Macho Para que caiga Uff Vale Entra en fase No Me la como ¿Verdad? No me escapo O me escapo aquí en el hueco Uff No Vale, vale Aunque me lleve el bolazo No me lo llevo Genial Vale Vete por ahí No tengo ninguna prisa Vale Es de este que huir Vale No sé cómo me he escapado De todo ese combo Pero me he escapado Bolita de fuego Me está respetando bastante No, 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 no Caca Fuego negro Caca No, 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 no Quería meterme a través de Vale Ahí estamos Dependemos mucho de tumbarlo rápido Vale 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 Prefiero perder la oportunidad En este caso Voy a ponerme esto otra vez Ahora Como nos hemos acabado de escapar de todo eso No tengo ni la menor idea No Fuera, 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 fuera No, no, no me escapó No me escapó, tío Me cago en la columna Y en la madre que la parió Tío Ponme esta habitación lisa Y no me hubiera muerto ahora Esa era buenísima Hijo de tu madre Le he dado para que lo hiciera, eh Nada, no se tumba ahora Pues vale, tío Llevo cuatro golpes y todo el manado ha estado, tío O cinco golpes y todo el manado ha estado Y no lo he conseguido tumbar Esas cosas Tío, déjamelo a cuatro Pero he acumulado Por acumular Ya lo tendría que haber tumbado Que no me jodas La verdad, esté bien Pues ya he descansado unos minutillos Así que vamos a seguir muriendo Que eso siempre gusta ¿Me lo ha servido de algo descansar Y desestresarme? ¿O por el contrario me servirá ahora Para que no me acuerde de prácticamente nada? Y este muspeal que era al principio Who knows? Vale Vamos para adentro Hecho bien, eh A ver, con esto me esquivo el primer golpe El primer golpe que reciba No es que lo esquive Pero recibo mucho menos daño ¿Veis? Que no he recibido prácticamente nada Problema Que lo he gastado De mala manera ¿Me pega? Sí Nada, que no lo tumbo, eh Y ya estamos sin mana Mierda Mira como Mátame Anda Mátame Es que si me das como así de gratis No Yo no puedo lanzar mi fuego tan lejos Vale Vale Aquí he sido jugármela Pero bueno Y no lo tumbamos, eh Venga, hombre Cáete, por Dios Tu hermana He tenido que gastar Pasas a segunda fase, sí No Tómate el chupito Buf Pues no me ha dado, pues yo que sé Porque no ha querido El juego No Fuera, fuera Fuera, 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 fuera Chupito Vale Lo que quiero es hacer esto Vamos muy bien Si conseguimos seguir así Vamos muy bien Vale Porque ese Ese golpe de mar para mí es Insta kill Vale Ahí pega sangrado Perfecto Tenemos que ir buscando el sangrado, eh No Caca Vale Para el otro lado Mira, perfecto además Me da tiempo a curarme Vale Uff Vale Uff Con calma Vale Perfecto El golpe en área Preferiría que hiciera el ventilador Vale Otra vez con el jueguecito Uff Vale Me alejo Vale No Me ha pillado muy cerca Me ha pillado súper cerca Me ha pillado todo cerca, tío Se me ha echado encima Para corralarme Hostia Este iba muy bien, tío Si no me llega a hacer eso Si no me llega a corralar De esa manera Que ahora que lo pienso Si hubiera huido hacia la izquierda Así que me hubiera escapado Vale Estaría tildeándome Y seguir haciendo tries Porque, por ejemplo Tengo que conseguir Tumbarlo rápido ¡No! Bueno Vale Eso ha sido un fallo De los gordos, eh Conerme ese golpe Ha sido un fallo De los gordos Vale Ahí estamos Justo En muchos sentidos Pero ahí estamos O sea, justo de De tiempo Tema maná Tema todo Bien Ese sangrado Guapo El emo fuego Es que es buena mierda No Vale Otra vez Para allá Vale Hay que irse Hay que irse Hay que irse Que no me pase la de antes Vale Porque es que además No puedo sobrevivir A la hostia, eh Uff ¿Cómo estoy Escapándome de todo eso? No lo tengo muy claro Porque ahora Es que lo estoy haciendo A no hit, eh Estoy yendo solamente A castigarle una cosa Eso sí que es verdad, eh Que estoy castigándole Solo el remolino No sé ni cómo No sé ni cómo me estoy Escapando de todo esto, eh Os lo digo en serio Vale Si hubiera Cargaremos fuego Estaríamos mucho mejor Vale Curarse Vale Perfecto Aguanta 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 Perfecto Vale Genial 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 Vamos muy bien Vamos muy Muy bien Vamos muy Muy bien Me ha dado toda su equipación, eh Y 94.000 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me acaba de dar 94 puto mil Pero estás borracho, tío ¿Pero qué me estás contando? Ah, que se considera como una mamorra Ah, muy bien Espadón del exterminador de dioses Espadón del exterminador de dioses ¿Puedo llevarlo si quiera? Seguramente no Pues igual va a fe ¿Dónde está el arma? Equipar No la veo Ah, no, es esto Ah, y la puedo llevar, eh Ojo, cuidado que va a fe Va a fe de estrés y fuerza Y llevo justo de todo Pero paso a carga máxima A ver Madre mía, qué bicho, ¿no? A ver What? What? Madre mía Qué guapo que está Y tiene dos combos, eh Flipas con el arma Está criminal Sí, sí, regresar a la entrada Calla, calla O sea, que se considera esto Como si fuese una mamorra Realmente O sea, por el hecho De tener el punto de salida Un nivelito, un nivelito Un nivelito ¿Dónde metemos ese nivelito? Lo metemos aquí En aguante No gano mucha más resistencia En mente Y podemos invocar a los tochos Va, en mente Vamos a seguir subiendo vigor Y aguante O sea que Hay que meterlo en algún sitio Madre del amor Madre del amor hermoso Escritores ¿Es esto? ¿De hechicero espadachín? No Esto Y las botas ¿Cuáles son? ¿Estas? ¿Eso es un rostro humano? ¿De qué clase de criatura Tiene un rostro tan grande? También te lo digo Soy hecho, eh Madre mía Tengo un rostro hasta en la cabeza Mal rollo Parezco un poco hechido Eh, espera ¿Se seguía cargando? No Si le das dos veces Espérate un momento Ah, no, ya no Espera Limearse complice Vale Ha hecho una cosa irrara ¿Llega más lejos O llega al mismo sitio? Es la misma llama Que me tiraba él No, parece que la fina Llega un poco más lejos Como estoy moviendo Y la gorda Parece que llega No, llegan las dos Más o menos igual de distancia A ver El atuendo Cuadra No me gusta que sea tan colgón Eso sí que es verdad Es demasiado colgón Para mi gusto Ala, da un cojón y medio De resistencia a magias El tema de fuego Rayo Y elementos Da un montón Ala, físico no da Nada Ya se ha ido El cadáver De este No sé si lo vimos En el último episodio Pero al final Con la tontería Los dos han muerto Igual por esto De que se negaban Al tema de la De la muerte Y la madre Puede ser que fuera Por ese rollo En fin Nada más gente Al final Me he descansado Un momentito Siete minutos Pan del tiri Fíjate tú Vaya tela En fin Nada más gente Nivel 82 Con la túnica Esa tofea Que me quitaré Me volveré a poner El casco de samurai Seguramente En fin Nada más gente Lo he dicho Muy bien Muy contento Me ha llevado Más y menos tiempo A la vez Del que me esperaba Pero bueno Nos lo hemos cargado Así que nada más Gente Lo he dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo A mi me toca editar Hasta luego amigos